Alison, me encantó esta cuenta más lucas, pero dime una cosa, ¿es segura? Sí, Lita, es súper segura. Es una cuenta de pituca, pero para todos. Y es segura, así es del Banco Santander. ¡Ay, qué bueno! Bueno, siendo del Banco Santander, estoy segura. Exactamente, es segura y es fácil, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que es una cuenta para todos, que no te pide requisitos, es sin costo y solo tienes que descargar la app de Santander. Además, lo mejor es que gano lucas.